hola chicos muy buenas a todos hoy como acaban de ver le vamos a disparar a esa lata que ya vieron con la pistola de balines y vamos a ver que le hace un proveedor y si necesitamos más de un proveedor para hacerla miércoles bien como siempre hay que cargar la munición no saqué mucha munición recuerden balines plásticos de 6 milímetros esta cajita aguanta máximo 300 y 330 fps no sé si con 350 se dan o si con 400 se da el hecho es que 350 no se de digo 330 no se de con 350 no sé si será y esto con réplicas de estas de muelle con potencia de menos cp es así si se puede utilizar esta cajita la pueden hacer el tutorial está en el canal entonces vean se lo llevan la conguita si está la maldita la tanca a tomar porque puedes hacerlo porque no pues se cae y si es con otro pero vamos a ver con estos tarritos de estas cositas que no se hace para que lo entero por algunas razones están ahí ya no se cae se ve la lata se ve esto todo ok no se va a ver con el tío mala puntería mala puntería con un botín y luego ya era el mismo lado ah la verdad no se me de mierda estoy dando eso es lo que a veces se van al tiro donde tú no quieres porque el balín no tiene nada de peso creo que estos balines son de 0.12 la verdad la caja no especifica el gramaje perdón por la instrucción en la caja no especifica el gramaje y ahora de recargar como siempre con un solo proveedor pues le dimos más afuera que adentro entonces podría decirse que están algo equiparables la pistola no la no lo utilizado mucho vale entonces no sé qué tanta es decisión tiene como toca punta porque la verdad hay días donde no la uso para nada para nada para nada para nada para nada y pues al no usarla pues no sé dónde no sé de miércoles dispara cuando la voy a volver a usar si ya se cargó entonces siguientes pruebas de acá pero se ve ahí así se ve de la función está pues el daño está bien hecho por aquí porque no le dimos un solo lado y recuerda en esta pistola tiene cuatro horas que tenía más chinos son cinco julio máximo bien son 230 fps o sea así en menos que la otra o sea básicamente no es tan potente o sea así que no es no esperaba atravesarla con el primer con los primeros dos cargadores y además no le estamos dando el mismo lado no está estamos dando repetido todo esto como una prueba de potencia de la pistola esta nueva pistola porque la otra pistola simplemente la otra pistola simplemente la otra pistola la vendí mira si se dieron cuenta de ahí cerquita a su madre porque ahora no atraviesa la pinche lata si se dieron eso porque desde aquí te voy a darme de los tres disparantes vamos a ver en este lado que está más a ver si por fin las imágenes hacen un perro hueco a 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 como estoy protegiendo solamente el celular con esa cajita anti golpes anti eso ante lo otro pero cualquier otra cosa que mi cuerpo acaba de romper entonces por el riesgo y además es que es un like simplemente bájale a los nikes así es simple si yo sé en el momento donde cargo es bastante aburrido pero pues es parte de la dinámica de el disparo apenas tenía otros catorce tiros acá bueno contando los que recogí me viene en el área bueno es increíble como se acaba la munición volando pero espero que se vea no se se ve si les voy a sacar en la cámara es la celular es la es la 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 y quiero ver a ver cuántos agujeros dije en la lata no mostras un momento por quiero ver cuánta gente ve mi vida hasta el final nada sólo como una pinche dinámica mientras voy a cargar una munición para que no se me aburran una pregunta que creo que muchos de ustedes se tienen es tu modelo favorito de pistola de la derecha no no... ah Y ya está. 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 Y ya está.